¿Qué tal, pandilla, pandillera? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a un vídeo del Barba CMX. Gracias por divisarnos y pues se terminó. Se extinguió la ronda número 15, el Gran Premio de Holanda, desde el circuito de Sandburg, ahí en el Mar del Norte, ahí en un costado de las dunas, a 25 kilómetros de Ámsterdam, pues se da carpetazo a una ronda más. Y pues en esta ocasión, la victoria contundente, contundente de Blandito Norris. Ahora, two wins, victorioso por segunda ocasión en la temporada. Ya serían tres, pero recordemos que con el undercut de la otra ocasión, donde Piastri logró la victoria debido a que tuvo que regresar la posición Norris. Y aplausos, aplausos, se los dirigimos en ese momento a Zach Brown, Andrea Estela y a Tutti, la pandilla de los de Joaquín, que habían hecho bastante bien con regresarle la posición a Piastri. Pues logra entonces Norris su segunda victoria de la temporada. Tanto le venía costando, tantos años le había haciendo merma, le venía costando hartísimo a Norris. Conseguir una victoria y ahora ya tiene dos y es un contendiente serio. Un contendiente bastante serio para pelear por el campeonato contra Max Verstappen. Así es, terminando este gran premio están nada más ni nada menos a 70 puntos el de Bristol de distancia del León de Hassel. Así es, Maximilian Verstappen ya solamente le saca 70 puntos, 70 unidades al señor Blandito Norris. Vamos a hacer un recuento, un recuento de los daños, de qué sucedió ahí en Zambur. Comenzamos con una alargada un poco timorata de Norris. Sabemos que la pole position no se le da bastante bien al hombre de Inglaterra, que siempre sucumbe ante los encantos de él de atrás. Así es que él no cuida el de atrás. Nunca lo cuida bien y siempre lo pasan por delante. Y ahí justo en la curva uno de Tarzán, Max Verstappen. Max Verstappen le ganó la mano y se lo llevó puesto. Así es, el León de Hassel salió como alma que lleva el diablo y al final terminó llevándose la P1 en el inicio de la carrera. Checo Pérez también ahí sucumbiendo ante los encantos de Leclerc. También lo dijo que le costó bastante el inicio en la alargada y se vio Sergio Pérez también ahí ofuscado, ofuscado por el movimiento sensual de Leclerc. Y le robó la P5 que había ganado en la pole position del día de sábado. Y pues ahí empezaba el problema para Checo Pérez. Pero regresemos un poco a la punta, donde Verstappen por ahí más de 14 vueltas estuvo como líder. Pero empezó, empezó a perder agarre. Dijo que le costaba bastante en las curvas tomarlas. Y de repente amenazó, habló por su radito con Jean-Pierre Lambiace, aquel que no tiene ni un pelo de tonto. Le dijo, ¿qué crees, Padre Santo? Tenemos troubles, troubles. Y empezamos a perder grip. Tuvo que hacer ahí entonces rebasado por Norris lo que venía siendo pactado. Lo rebasa el hombre de Bristol. Y pues sucumbe ante los encantos. Y ya, y ya no lo pudo alcanzar jamás. Checo Pérez, también una pésima y única entrada a boxes de compuestos medios a duros. Recordemos pues que se acabó en la clasificación todos sus stint de los slicks. Y ahora tuvo que optar por la estrategia de medios a duros. Pero hicieron una entrada de 4.4 segundos a boxes. Ahí le empezó a mermar un poco. Piastrineta también lo rebasó Ipsofacto. Le sacó dos segundos en el mismo giro. Pero imagínense la velocidad punta que llevan los McQuarrie, los de Woking. Una cosa descomunal. Dos segundos, más de dos segundos. Yo lo vi en la transmisión. Que Piastri se llevó puesto a Sergio Pérez. Y nunca, nunca pudieron alcanzar. Tanto Verstappen a Norris como Checo Pérez a el señor Piastri. También Sainz fue ahí entonces victimizado. Sergio Pérez fue intimidado. Ahora el intimidador fue intimidado por Sainz. Lo rebasó el madrileño. Que terminando en quinta plaza pues logra los puntos importantes. El madrileño próximo hombre de Williams. Logrando ahí la quinta plaza. Pues bien, bien para Sainz y para Pérez también. Que al final Russell y Hamilton, quienes fueron ahí al final mermados por la estrategia. Los de Brackley habían apuntado por una entrada, dos entradas, perdón, para el resto de la parrilla. Los de adelante pensaron, los de Brackley, que sí, entramos dos veces. ¿Y cuál? Solamente fueron a un solo ingreso a boxes y se les cayó. Se les cayó el teatrito, se les cayó la jugada. Ahí al final mermó. Los de Toto Wolf pues terminaron séptimo y octavo. Ahí mencionar que Lewis Hamilton largando desde la 14 después de las tres penalidades o tres plazas de penalidad. Por la cuestión del impedimento en la cual y hacia Sergio Pérez. Pues tuvo que salir en la 14 y al final terminando octavo con un grandísimo ritmo de carrera. Pero ahí al final la estrategia les da la espalda a los hombres de Brackley y pues Toto Wolf. Toto Wolf afortunadamente ya no rompe los micrófonos como hacíamos. No Mikey, no Mikey. Nada más se veía como volaban casa al carajo los pobres micrófonos, los headphones. Y ha controlado. Ya es Guzfraba, Guzfraba. Yo creo que vio mucho a Inger Management o Locos de Ira con el señor Adam Sandler y el señor Jack Nicholson. Don Jack Nicholson. Y ha aprendido a controlarse, a no estar haciendo rabietas. Porque también pues es merma a la tripa. Y no queremos que termine en el nosocomio Toto Wolf. Que al final pues repetimos la estrategia. Le jugó un mal destino. Y pues ahí quedó. La diferencia abismal. Abismal de Norris sobre Verstappen. Más de 22 segundos. Una cosa descomunal. Ahora el cohete es de walking. Ahora el carro rápido son de los hombres del color papayazo. Tanto Norris como Piastri. Hoy nuestra piastineta lastimosamente termina fuera del podio. No pudo alcanzar a Leclerc. Se quedó a 1.8. Más menos la diferencia al final. Intentó irse. Pero Leclerc. Leclerc la verdad aguantó. Ahí lo vemos en la pantalla. Aguantó como los grandes. Charles Leclerc lo hizo bastante mucho bien. Y pues eso es bueno para la estructura de los Maranello Boys. Los gallinos italianos. Que pues tienen que estar en la contienda. Leclerc sigue en tercera plaza detrás de Norris. Así es que es importante, importante para Leclerc seguir peleando. Porque nos restan nueve rondas. Y ahora nos vamos a Monza la próxima semana. Al Templo de la Velocidad. Donde Ferrari será local sin lugar a dudas. Todo el aliento de los Tifotsi. Y los muchachos allá. Los gallinos italianos serán alentados. Pues ahí está. Entonces la victoria contundente de McLaren. Podemos ponerle un negrito en el arroz. Recordemos que desde hace tiempo. La mafia ya les puso el dedo a los hombres de Zac Brown. Y Andrea Estela por el túnel del viento. Ojito ahí. Ojito ahí. No nos vayan a salir con una maño. Una mano negra. Ahí seguramente podría pasar. Lo ha sucedido en retraso ocasiones. Que nos digan que creen que creen que esto no es válido. Ese cohete estaba amañado. Podría suceder. Podría suceder. Y este hombre Norris podría estar ahí pendiendo de un hilo. Pero de momento la Fórmula 1 está en un punto muy entretenido. Cualquier escudería le puede ganar a la de junto. Los de walking son una realidad. Tienen con qué para pelearle a Red Bull. Que está en troubles troubles. Tenemos problemas Houston con Red Bull. No encuentran la forma. Tanto Max Verstappen como Checo Pérez. Aún con todo y todo terminan en la zona de puntos. Que es importante porque también la cuestión del campeonato de constructores está sumamente cerrado. A 30 puntos. Un poquito más la diferencia entre Red Bull y walking. Así que está sumamente cerrado esto. Se vienen nueve rondas. Nueve finales diría yo. Que van a estar a todas margaritas. No se las pueden perder. Pero además aquí con su tío Barbaján. Y pues ahí está. Norris es una realidad. Candidato al título. Sin lugar a dudas. Al menos. Al menos de que nos salgan con una cosa que es amaño. Y que esto no vale. Pero de momento es lo que hay. Y hay que disfrutarlo. Hay que agradecer que no es solamente un dominio de un lado. Están apareciendo las escuderías a punto. Hoy la jugada no le salió a los de Brackley. Los María Mercedes. Pues lastimosamente por la estrategia. Pues terminaron fuera de podio. Pero si no. Sin lugar a dudas. Ahí hubieran estado peleando. Tanto Russell como Hamilton. Ah. Pues Hamilton también por la penalidad. Si no. Se los juro. Se los jurito. Que estarían ahí peleando por podio. Y pues Checo Pérez. A levantar el ánimo. Que todavía nos resta nueve rondas. Hay que estar en el aliento al mexicano. Pero bien. En una clasificación. Calificación del 1 al 10. Para Sergio Pérez. Yo le pongo un 11. Ah no es cierto. Le pongo un 7.5. Que sube a 8. Buena carrera. Con todo lo que hay ahí. Y entonces ahora sí que se hace con lo que hay. Y pues Sergio Pérez hace lo que puede. Pues bueno. Ahí está. Nos vemos en el que viene. Muchas gracias. Suscríbanse. Dejen su super like. Y compartan esta vaina. Nos vemos en el que sigue. Allá va. Fuga. Tendidos como bandidos. Bye bye. Bye bye.